¿Qué es el problema de la mamá? Bien, ¿sos diestra o zurda? Diestra. Diestra. ¿Ahora tenés nódulos en la mama izquierda? Sí. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Hoy con alguno de ellos estás preocupada en alguna situación que todavía no está resuelta? Sí, puede ser. ¿Sí? Sí. ¿Hay una situación hoy particular? No, 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 como que la estoy mejorando a esa relación. Mejorando a esa relación. Sí. No está resuelto el conflicto. Pero no es la primera vez. Ya has vivido otros conflictos. ¿Vos cómo vivís tus conflictos en la vida? Lo vivís en términos maternales. Vos sos la madre de la familia. Vos alimentás a todo el mundo. ¿Te viene como una emoción? ¿Llorá? Sí, pero desde chiquitita. Desde chiquitita. Estás inscrita por tu madre biológicamente. Porque vos tuviste ausencia de mamá. Maternas absolutamente todo. Ahora que vino esta emoción, se va esos nódulos. Porque así pasa. Ya tu inconsciente lo acaba de comprender más con esta energía que hay a nivel inconsciente. Pero al tomar conciencia, nuestro inconsciente deja de reproducir incluso el comportamiento de los hijos para que ella viva el conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!